Hola, muy buenas a todos, soy Neruedio, estamos otra vez con las predicciones de Breslin y estoy otra vez más con mi inestimable amigo, mi gran compañero Oficial Dani, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos, pues va bien, aquí, cansado y tal Vale, antes de nada recordar que el día 4 de noviembre en Madrid se va a celebrar 5 ¿5? ¿Cuánto es en Marta? Vale El día 5 de noviembre va a haber el WWW Live Madrid Aún quedan entradas, os dejamos un enlace en la descripción Acuérdate de poner el enlace Sí, me acordaré de poner el enlace Y vamos a decir que vamos a estar allí los dos Y vamos a hacer un vlog ¿Será como nos salga? Sí, sí, como nos salga Al menos tendré un micro medio decente para grabarlo Lo intentaremos tener Y todo esto ha sido gracias al WWW por patrocinarnos Muchísimas gracias Ahí estamos Es un disclaimer, nos pagan la entrada y nos lo vamos a pasar teta Es un disclaimer Tienen que saberlo Sí, 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 o sea, a ver, aquí siempre de cara Igual que decimos lo malo, decimos lo bueno Exactamente, legalmente por leyes españolas tenemos que decir que nos pagan la entrada Pero aún así, hacíamos pre-medicciones y nos vamos a pasar igualmente teta en el evento Que a ver, las pre-medicciones las haríamos igualmente Sí Y diríamos lo mismo Pero oye, que se sepa que nos han patrocinado eso y ya está Es un buen detalle y que muchas gracias WWW España Así que vamos a enfrentar con un tercer que la verdad es que no pinta demasiado bien A ver, sí que hay buenos luchadores Pero es que todo está tan hecho de prisa y corriente Es que no entiendo nada No sé, por ejemplo, el combate que habrá en el pre-show En este caso entre Alicia, Fox y Sasha Banks Creo que ha sido en cuestión de la semana pasada Pues una empujó a la otra y ya está Porque sí Porque se empujaron Porque se empujaron Ya me gustaría tener yo una rival solo por empujar a alguien por accidente Y vivirlo así Ya me gustaría a mí Pero es que esto no es No sé, por lo menos el Handicap Match que habrá No sé si eso va a ser el main event o no No tengo ni idea Todo se sabe Al menos ahí ha habido la argucia de mí De decir, pues mira, este ha dicho tal Ahora vamos a aprovechar y vamos a tener tal Sí Ese se lo ha currado Pero... Es que me ha empujado Pónmelo en combate, venga No existías, o sea Que cosa es que no... Un dato, en este pay-per-view No se juega ni el campeonato universal Ni el campeonato por parejas Es verdad Es que ya ni me acordaba de lo universal Mira qué quieres que te diga O sea, se nos va a decir ¿Cómo nos vamos a preocupar de un pay-per-view En el que no se defienden los títulos máximos? Que aún así Potencial tiene un rato Puede que decirlo Depende de cómo lo pillen Pero vamos a ir poco a poco Empezamos Ya lo he comentado El pre-show Alicia Fox contra Sasha Banks Bueno A lo mejor quieren darle algo de relevancia otra vez a Alicia Fox Que pese a que lleva tantos años ahí un poco en tierra de nadie Aún sabe hacer algún que otro movimiento A ver qué sale de ahí El problema que te... Mientras sea medio... Sí, sí, sí Mientras sea medio interesante Y siempre ejecuta los cuatro movimientos que sabe hacer Que lo sabe hacer Sí Pues oye A lo mejor puede ser un pre-show bastante bueno de ver Eh, pre-show Tiene que ser solo pre-show Me acuerdo cuando El que hicieron antes Es con el El combate por el título de SmackDown Que eso fue un pre-show De los buenos De los buenos Sí, o sea Normalmente suelen de sacar los pre-shows En este caso Este combate Individual Lo podréis ver En el canal de YouTube De la WWW Sí Así que aprovechad y vedlo Será de la una de la noche Del domingo al lunes Y luego el resto WWW Network Primer mes gratis No, pero 29 al mes Hay cosas como Storytime Que es muy gracioso Pues eso Sí, sí Merece mucho la pena Lo habitual Ya os lo conocéis Muchos documentales Muchos combates de hace años Y darle de Canelas Y de Augusta Porque termina rentando bastante Termina rentando muchísimo Pero volviendo El combate a Alicia Fox Contra Sasha Banks Pues mira El único problema Que tengo tras Dio Fox Es que tiene un personaje Que es lo más horrible Y machista Que me he encontrado En mucho tiempo Su gimmick Es que es una mujer loca Ya, sí Bueno Eh ¿Sabes que es horrendo? Dani Lo sabes Eh, sí Bueno Hay cosas más horrendas No sé Mira a Jinder Mahal Sí, bueno También es cierto Ser racista Que es peor aún O sea Es que Ya no solo Es que es doblemente racista Es que Ah Luego hablamos de Jinder Que es que Sí, luego Pero vamos Que Luego has visto La última camiseta Que has sacado Es el perfecto O sea O Alicia Fox Entra con un Fursuit O No sé Es que todo me preocupa 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 Es que todo Es que todo Yago Corramos un estúpido velo Sí, Corramos un estúpido velo Va a ser un combate de presión Y que obviamente va a abrir boca Y no esperan que pase nada Bueno, como suele pasar En otros pay per views Así que Eh Oportunidad perdida Puede que haya otro combate Es posible Y es posible que lo anuncien El mismo día ¿Qué suele pasar? ¿Te imaginas que meten en el presión O a Brock Lesnar Contra Yo que sé Para qué sea Bueno, sería gracioso Sería Ya es Inesperado, desde luego Que ojo Todo apunta A que el Main Event Será el Campeonato por Mujeres Ojalá Ojalá Estaría muy bien Estaría bien ¿Sí? Sí Sí Bueno, continuemos Siguiente combate El Rey Demonio Firmar al Contrasister A Miguel Bray Wyatt Y Dios ¡Ah! Dios ¿Sabes que Bray Wyatt Acaba de robar el Jimnyx? Se va a travestir Sí, es la gracia Es la gracia Ver las coñas Es así Y es decir Pero hay una diferencia Es decir Él va a ir como una especie de Madre Monstruosa No lo sabemos No lo sabemos Bueno ¿Puede ser solo la entrada? O va a ir Con todo A la combatir Con un Que Steve harapiento Es decir En plan A ver Espero que Que Finn no lleve Las pinturetas esas En la cara Que parece una calabaza Porque si no Será muy gracioso Sí, a ver Esto tendría Toda la gracia del mundo Si esto se hubiese Se llamase Halloween Havoc Sí Tendría la gracia Tendría ese Yo que sé Más cerca De Yo que sé Del día 31 Y esas cosas Bueno, a ver Un par de semanas No pasa demasiado Se puede decir Que es un plazo De Halloween Yo que sé ¿Sabes que sería muy gracioso? No No Dado así Que en vez de su música Empieza a sonar Spooky Skeleton Por favor Que alguien Haga ese Ese mashup Si entra con esa pintura Por favor Por favor Os lo pedimos Encarecidamente Ya habrá alguien Que lo haga Pero más bien El tema es decir Que los dos son Muy buenos luchadores Pero les han puesto En una serie Que ya la han largado Demasiado Y lo han llegado Hasta el punto Donde O les sale Jodidamente mal Que les va a salir Jodidamente mal O les sale Son mucho Decente Porque lo de No sé Esto que sería El equivalente a Rocky 7 Ya o que Como va No lo sé Es decir Han luchado como Cuatro o cinco veces Creo que lucharon Creo que lucharon En Summerslam Si Han luchado En estos últimos Paperview Incluso han tenido Algunos que otros Rematches En televisión O sea ¿Por qué? ¿Por qué? Si Lo hemos visto Veinte veces Yo creo que Han abandonado Este Paperview Si lo tienen que hacer Es decir Vamos a hacerlo Todo rápido Y Sacar a Sister Abigail Aquí Esto es Al menos Para survival series Un poco de respeto Es que Aún así No sé Deberían cerrar esto Ya Porque no sé Pero a ver Me refiero a Sister Abigail Es decir Yo Si pudiese Le diría No Finvalor Te metemos con cualquier otro Abriva Te metemos con cualquier otro Sin ningún tipo de problema Y dejamos a Sister Abigail Para un Big Four Que son Big Four Por algo Digo yo Si Pero bueno Pero así A nivel de Luzes Libres Los últimos combates Que hicieron No han sido malos No son malos A ver No Pero cansa Cansa Es como ver Todos los días El mismo episodio De los censos Termina cansando Termina cansándote muchísimo Así que Va a ser un buen combate Sí Va a ser memorable Un complicadillo Si habéis visto Los anteriores combates Del Feudo Pues mira A lo mejor lo disfrutéis y todo Si os ha gustado Os gustará Pero lo dicho Yo es que ya los tengo Muy repetido Siguiente combate Brian Kendrick Y Jack Gallagher Contra Cedric Alexander Y Rick Swann ¿Por qué hoy no está Ninguno de estos Luchando por el título? Porque Neville ha hecho La 13-14 Y Ence es gilipollas Y porque ahora Calagher es mal No, no, no Me refiero El título Ahora mismo Está el Feudo De Calisto y Enzo Que no tiene ningún sentido A ver En vez de tener su combate En TLC Lo tuvieron en Rogue Sí Ganó Calisto Puso un Lambert Jarmatch Luego Enzo Se ve que Ha conseguido amigos De repente Y le dieron una paliza A Calisto Ah Pues no No lo entiendo Es decir No entiendo nada Es decir Qué lógica Estamos siguiendo En la que dice Un crucero Todo el mundo Odiaba a Enzo Pero ahora Enzo Tiene amiguitos Porque es gil Y los gil Son amiguitos Porque Ojalá Yo tuviese amiguitos Así siendo malo Pero es que tú eres El típico Baby Tú eres un babyface Tipo Sammy Shane Sí No puede evitarlo Por mucho Oye que intentes ser malo No puede Es que Es que Ha volvido al tema No sé Que hasta siendo malo Eres bueno Sí No sé Bueno ya verás El Smackdown Sí Pero vamos Brian Kendrick Y Jack Hargan Que estos tendrían que estar Luchando por una oportunidad Por el título Aunque luego no ganen Sí Este es lo que tiene que ser Y bueno Ahora el combate Estelar de la noche Calisto contra Enzo No no Es que me lo estaba saltando Ese Está hablando de Aska contra Emma Vamos a Calisto Contra Enzo Vamos en orden Bueno Así que Es el combate Que nos hará Perdar todas nuestras ilusiones Porque Enzo amore Entiendo que te gusta el Brechling Pero no tienen los movimientos Para la división crucero No No Ojalá Vengan leñadores De verdad Con hachas Y Acaben el trabajo Tío No te pases Que nos están patrocinando Respeto Respeto Pero tío Que nos están patrocinando Esto es todo parte De Del Que febo Este Que febo Tío Ya está Ya está Vamos Ahora vamos El combate va a ser penoso Eso no sé Como cojones Pero quita toda la acta Cualquier combate Sí A ver Va a ir a Oterar un poco De alguna que otra patada Luego lo traerá Un salida del sol Ganará Y irá alguien A pegar a Calisto Porque empezarán Otro febolo Seguramente No se apena Ir más al fondo Que la división crucero Y nada Sintelizad En 205 Live Porque claro No es la mejor forma De promocionar La BW Que con un programa Que es que Que se olvida Demacodo fácil Claro que sí Sí Va a ser lamentable En fin Solo espero que Jack Galaguer Luce para el título Luego Sabes que lo quieres Ojalá Jack Galaguer Contra Calisto Es interesante Un choque de culturas Como poco Sí Sí Estaría bien Siguiente Asuka contra Emma Es decir ¿Cuántas veces Le va a aparecer La cabeza Asuka a Emma? Eh Una Dos No sé No he perdido la cuenta Unas cuantas Es que a ver Yo el gimmick de Emma De yo empecé La Bones Revolution Me lo creería Pero ¿Sabes cómo empezó La Bones Revolution? Fue un combate En el que estaba Con Pace Contra la Azuela Si no me acuerdo mal Cuando Emma La metían de Pace Que lo iba con pompitas Porque Pace más majón Y Fue un combate De 39 segundos Y Empezó el Hashtag Y divas a chance Y luego ahí Todo eso Que se lo bajen Un poquito en serio Y ella cree Que porque le derrotaron En 39 segundos Ella empezó La revolución femenina No No funciona así No funciona así No lo inicia Una sola mujer Lo inicia Un montón de mujeres Que deciden Ir más allá En vez buena En vez buena Pero le han dado Un personaje Que es odioso Y que Los buenos heels ¿Sabes lo que tienen A sus espaldas? Que tienen cierta parte De razón Ahí está Mira Kevin Owens Mira Demis Mira Seamus y Cesaro Mira Mira El que los habrá No es Truman Todos tienen algo Para que se expandan Al que sean malos Emma Simplemente Está mintiendo Y es decir A menos que Tengo un personaje Tenga algún complejo Así raro Tú no puedes ir diciendo Que un Face Que empezó La revolución No puedes Es un personaje estúpido Que no va a ningún sitio Y que no puede Sacar nada competente Uff Me queda gusto No, no Si ya veo Por eso te dejaba ahí hablar Porque te has quedado ahí Lo has soltado todo Uff Es que Joder El tintero Revisa los post-it Es que Lo siento No puede Seguir Emma diciendo Que hoy empezó La versión femenina Como un gimmick No puede Ya está Y viene Asa ¿Qué hace? Tiene 500 Días en recibir un pin Nicole Es hacer como Tres rollback Y volverá Al gimmick este Que tenía Constantino Marella Era graciosa Era graciosa Tenía gracia Era graciosa Saber luchar Tenía hecho No sé Está todo perdido Así que Asuka Estás bien Te espero En el round De la semana que viene A ver si Te ponen Algún Al carnet de cañón Y bueno A ver si Para navidad Nos regalan A una Asuka campeona Por favor Por favor Es una de las waifus El waifu Siguiente Combate De 5 contra 3 TLC La pregunta es Si es TLC ¿Qué cojones Ponen encima Para colgar? Abu Colgan a Abu Talas De arriba De una escalera Para que lo rescaten Ojalá Sería gracioso A ver Si una vez Pusieran A la madre De unos luchadores Encima de una carretilla Elevadora ¿Qué pasó? Pues No sería lo peor Que le pongan ¡Rueling amigos! Se te re Se te re Pone No sería lo peor Que lo hemos visto Desde luego No por desgracia Pero vamos The S.H.I.L. Que son Dean Ambrose Roman Reigns Y Seth Rollins ¿Por qué Eros han hecho esto? ¿The S.H.I.L. Fudieron su Porque Dean Ambrose Se tenía que cortar el pelo Y decían Oye es que No le queda bien el pelo corto Con su Jimny Y pues lo metemos a 13 en S.H.I.L. Y creo que no es bien Por intentar hacer face a Roman Sí Es por eso Yo qué sé No sé ni lo que estamos haciendo Con nuestra vida Con The S.H.I.L. ¿Por qué? Es decir Los Stables funcionan Para un tiempo limitado Ha sido más que nada Patriar de Nostalgia Porque debutaron en TLC Hace tantos años Y ya está Pero es que Dios La única forma Y luego estará con Drunk Contra cinco personas Que están Braun Strowman De Miss Que ha vuelto porque César y Shem Y dice César y Shem Así que Solo ve dos cosas Que Cain haga promoción De que se está presentando Alcalde Que lo está haciendo El Jimny de alcalde Molaría mucho A mí también no sé ¿Te imaginas que el tío Acaba siendo alcalde Y sigue luchando? Molaría mucho Molaría muchísimo Así en plan gracioso No sería lo peor Que habría visto Para nada Eso No pero Todavía hay que decir una cosa Vale a lo mejor Queda raro y decir Uh Cain Que pinta Pero El como fue introducción Moló mucho Porque además No solo en la música Que solía sonar Estos últimos tiempos O sea Creo que era una versión Antigua de su canción Remasterizada La que estaba sonando Y luego por otro lado La presentación Que hizo Miss A Cain Fue brutal Sí O sea Estuvo bastante bien Enhilado todo Sí Es que Es el tío más Currela De occidente Es el Según los datos Que tengo Es el luchador Occidental Que más combates Ha tenido ¿No es? Normal Es decir El tío Se ha metido mucho tiempo No ha tenido Demasiadas lesiones graves Ha estado currando Cada semana Es un currela Tal cual Exactamente Así que Pues eso Química de alcalde O Y esto es Explicación mía Que Roman Reigns Parta Partasillas A sus compañeros Y se agaféis De una puta vez Dirás Gil 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 Yo que sé Es que eso Hasta la WWW Te está confundiendo Con los términos Yo que sé Él es malo Pero es bueno Pero Quieres que sea Malo Para que sea bueno Exactamente O se consigue Lo consiguen Hacer un Gil Ternal Porque Simplemente Por los jajas Porque vuelvan dos semanas Roman Reigns Parta Así Ellas en las espaldas A sus compañeros Que también sería Se reutilizaron Una idea Y Seguían un calco De sus compañeros Y le seguirán Abucheando Aunque esta vez Con más motivos Si pero al menos sabemos Que él va de Gil Hace de Gil Y es Gil Que es lo que necesita Exactamente No no es tan complicado Si te estamos abucheando A Roman Face Que te hace pensar Que lo seguiremos Os aplaudiendo Que además Ya le pasó a su primo Era el típico Face Con cara de tontito Buenillo Y luego se hizo malo Y la gente Le terminó pillando el gustillo Rocky Johnson Tío Rocky Johnson Que puta nombre De mierda Rocky Johnson Si fuese un luchador De boxeo Pues vale Tiene su salero Pero Rocky Johnson ¿No? No es eso Si No era Rocky 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 Yo que sé Los dos funcionaban Si también Vamos Que no sé Como va a ser el combate Se supone que En este combate Hay que colgar Algo arriba Porque como vayan A por pin Esto va a ser Un desporpósito Si Lo será Y siguiente Y esperamos que Main Event Alexa Bliss Contra Mickey James Que puede salir Bastante bien Si A ver Las dos son buenas Luchadoras Que la historia Ha salido Deprisa corriendo Porque Mickey James Ha vuelto Y no ha tenido Ninguna oportunidad Para el título Desde que volvió Pues Mira Es lo que es Es lo que es Pero Aún así A nivel de In Ring Performance Pues Todo muy bien Las dos genial Que al principio Alexa Bliss Le ha costado un poquito Hacerse de campeona Porque le costaba Bueno A ver ¿Cuántos meses Lleva siendo campeona? Unos ¿De forma seguida? Ah En total Porque Si una A lo mejor Había un par de semanas Que no lo ha sido Pero enseguida Ha vuelto a recuperar El título Y con el cambio De marca Luego volvió A conseguir el título O sea Que Este año Lo ha estado abordando Lo ha estado abordando A nivel de promos A nivel de ring Todo muy bonito Sí Así que Puede ser un muy buen combate La verdad es que sí Es decir Mickey James Para sus 40 ¿Qué tiene? ¿Tiene 40? Por ahí Bueno Para la edad que tiene Se sigue oyendo muy bien Se ofende muchísimo Que si no se ofenden Bueno Ya por decir Es que Por destacar Un par de combates Yo destacaría El debut de Asuka Y El Handicap Match El Handicap Match Lo ha hecho muy Handicap Y espero que lo aprovechen Sí Porque a ver Ahí Es que El potencial Está sobre la mesa Sí Tienen muy buena gente Y Mismamente Es que Todos Contra todos Ya han luchado Todos son muy buenos Sobre el ring Y mismamente Brown Reigns Ambrose y Rollins Contra Devar Mith haciendo el Gamba Kane haciendo The Kane Va a ser espectacular eso Tienen muchos potenciales Pero es que no lo jodan Porque vamos Es que Tienen muchas posibilidades De fracción Es difícil Que de ahí Salga un mal combate Sí Te puede dejar mejor Sabor de boca O peor sabor de boca Según el resultado Que haya Porque te guste o no Que suele pasar Pero Pero Tiene muy buen potencial Tiene potencial Para ser un combate Que pierda de shield Nunca me ha caído bien Que pierda Que pierda de shield Sí Sí Ojalá Que pierda de shield Solo por joder a Roman Sí Solo por joder a Roman Un saludo Roman Que te jodan En fin Supongo que Hemos acabado el pay per view Así que valoraciones general Tú como lo ves Con bastante potencial Como te he comentado Sí A ver Hay potencial Pero es que De base partimos Con algo bastante bajito Que son todos Sí Hay combates Que perfectamente Pueden haber pasado En un round Smackdown Y a lo mejor Incluso Hubiésemos cambiado de canal Exactamente Pero siendo un evento Bimensual Que sí Con dos eventos Al mes Pues ¿Qué quieres que te diga? Un poco dejan cocinar Casi que tendrían que dedicar Que fuese Cada dos meses Un pay per view Por marca O sea Cada mes Allá el de una marca Sí Tendrían que hacerlo Para montar historias Mucho mejores Y más atractivas Para el público Sí Porque si solo Un gran cuatro semanas Para una historia Pues No puedes No puedes Ahí está Es decir Que además Terminas quemando el producto Porque es que Pero luego entramos En que Si solamente Ponen un pay per view Luego la gente Se les mosquea demasiado Si ponen dos pay per views La gente Tienen el doble De posibilidades De agradar A alguien Que le pague El doble El doble Network Piénsalo Bueno Esa Esa forma de verlo ¿No crees? De hecho es algo Que estuviera grabando Oring what culture Que hablamos luego De ello Porque Adam dijo Que el hecho De que haya Dos pay per views Al mes Hagan que La gente Tenga la percepción De que solo les cuesta Cinco pavos Al mes Y eso es barato De cinco pavos El pay per view Si visto así Si pero aún así Otro mucho contenido Que los pay per view Si a ver Pero es que Lo último que veo yo En la network Son los pay per view Pero Exactamente Pero porque no los hacen Que sean memorables Pues ya Salvo los big four Antes como había Un pay per view Al mes Y que encima Había que pagar 60 tracas tracas Con tu operadora De cable Porque era lo que había O sea Había 60 tracas tracas Había no 40 tracas tracas Por uno normal De 60 Por brezelmania Ahí estamos Y ahora que hasta Los big four Te cuestan Cinco pavos Te cuestan Cinco pavos Pues no Sabes que no Puedes esperar mucho Y además Porque debido A la network Se le están cortando Los ingresos A muchos De los luchadores Que está pasando Está pasando Está pasando Así que es complicado Es decir Están cobrando Tienen menos potencial De cobrar Es normal que se quieran Esforzar menos O sea Saben que el público Está pagando menos dinero Y por eso Pueden permitirse Que no sea tan espectacular Es muy complicado Con todo esto Pero bueno Ya Más que a lo mejor El que se esfuerza O no Donde sí que tienen que esforzarse En el asist Eso En el booking Ahora mismo Estamos en quizás El mejor momento De luchadores A nivel de lucha Que se haya visto nunca Sí Pero Generalmente Todos son Bastante buenos O con mucho potencial Que lo están Pero claro Si tú no lees Si tú no lees Unas historias Que le digan Hostia Quiero apoyar a este Quiero luchar a este Es no haces wrestling Haces peleas Ahí está Pero Por otro lado Tenemos a SmackDown Como marca En la cual No están aprovechando Ese potencial Que tienen ahí Eso desde luego Quizás Que por otro lado Rao lo están bordando Depende Se va haciendo Bastante bien En comparación A meses atrás Sí Que No me extrañaría Que a lo mejor Lo hiciesen incluso Un poco a propósito Para que Como siempre Rao sea la marca ganadora Incluso Como pelea interna Siempre les ha gustado eso Sí Pero A veces Es que aún así Están dañando el producto Es que no No tiene sentido Ni siquiera eso Es decir Si En vez de pensar De hacer Resfalto un peor Debería empezar A hacer Rao mejor O los dos mejores Sí Claro Porque así Si los dos son buenos Hay para subir por series Cuando generas el pick Exactamente Bueno Pero a ver Pero a ver Tenías que poner El Smackdown Del año pasado Contra el robo De este año Y ahí Pues mira Ahí tenías un nivel De la hostia De la puta hostia Así que Poco más ¿Hay algún tema Últimamente Que tengamos que tratar? No que lo sepa No sé Yo creo que teníamos Ah sí Whatculture ¿Qué les ha pasado ahora? Nada Que los Los que ya tienen fecha De cuando van a volver Ah ¿Que vuelven a de estos? ¿O se crean algo nuevo? Se crean algo nuevo Ah vale Así que Para los que os gustaban Los Los Adam Los Adam Jack the Jover King Ross Y Sam the Shredditor Pues Están haciendo Cultaholic Que volverá El 1 de noviembre A la gente Le han mostrado Mucha felicidad Y el nuevo Alculture Es que me parece Tan No sé Muy si eso Es que A ver Yo es que estoy Hasta de suscrito De esta gente O sea Porque Quien llevó eso arriba Fue Adam Número 1 Luego se sumaron En el resto Y el resto Fueron Gente con carisma Y Se han tenido que ir Por sus razones internas Que ya las explicarán A ellos si quieren Que explicarán Si están Jack the Así que Aparte Aparte de eso Pues Austin Neville está a punto de irse Si no se ha ido ya ¿En serio? Sí Pues no tenía ni idea Pues Neville Neville hizo la 13-14 Como se dice Tenía previsto un combate Y El combate en el que Calisto se hizo ganador Pues Sí Pues eso estaba pensando Que luchase Neville ¿En serio? Sí Joder Ni me había enterado de ello Pues Pues al parecer Tienen bastantes problemas Luego Austin Ari Está diciendo Que ha ganado Bastante más dinero En 6 semanas De Indy Que en 4 meses Es de WWE Lo cual Ahora hay que preocuparse Un poquito Un poquito Sí La verdad Pues que a ver Se está notando mucho El bajonazo Que está pegando Los WWE Que es que Ya ni usan Pirotecnia Ni en Pepperdine O sea Con el que muera La piro Que antes Es que la chabana Está en En la apertura Exacto En dos lados Es que la ya ni eso También es cierto Que no se Porque son globitos Eso Luego Eso también Y que también Las redes están pagando Cada vez más Ahí está Están resurgiendo Porque como ahora Hacerte tu vídeo Donde mandes Relativamente fácil Sí Es decir Casi todas las Casi todas las Casi todas las Casi todas las Empezas de Brasil Utilizan el mismo servicio O que Se lo montan ellos Y Ahí ganan algo Sí Así que Eso habría que mirarlo Y Pocca nos dice más Bueno Jinder sigue siendo Un racista Sigue siendo El gimmick de racista Sí Por desgracia Sigue siendo Y Se especula Que va a haber Y se especula Que en su horror Algo series Habrá Jinder Mahal Contra Roman Reigns A ver No hay nada seguro Porque a ver He hecho una promo En Smackdown Que Bueno En Smackdown No hay nadie Que me pueda ganar Así que Bueno Pues voy a retar La Brock Lesnar Porque Porque patata Seguimos series Y ahí aparece Jinder Es que estoy aquí Desde una patada De la cabeza Y se fue Jinder Estaría guay Ya veis Y de forma menos Sarcástica No Si si Lo digo en serio Estaría guay Estaría guay Así que Poca cosa más Que decir ahora Muchísimas gracias Por todo Lo de siempre Muchísimas gracias Por vernos Yo he sido Este ha sido Dani A veces subís algo Si A veces Luego Hace dos semanas Tiene que hacer un directo Y no lo hice Luego Proficial Que nos han dado El día 4 de noviembre En Barcelona Día 5 de noviembre En Madrid VWLive Viene 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 Smackdown Porque Viene AJ Viene Kevin Viene Xavi Ey Si porque es eso Quienes son los que Vamos a ver en Madrid Smackdown Ay vamos a ver a Jinder Pero vamos a ver a Kevin Pero vamos a ver Vamos a ver a AJ Es problema Es que vamos a ver a Jinder Con un cinto Solo te digo una cosa Y esto lo digo en claro Ey Si tú ves Sus audio en persona Está más bueno en persona Aquí en la tele Gracias por la información Yago Totalmente innecesaria Así que Ahora sí WLive Entradas es de 70 euros Que está Para una vez Al año o dos que vienen No está del todo mal Y se Acabo la T23 Yo Creo que sí Tienes el enlace por ahí Para revisar Más que nada Bueno Bueno Más o menos Entradas entre 70 euros Estaba relativamente bien de precio Son entradas de Son entradas de Grada No es primera fila Porque esos cuestan Varios cientos de euros Y se agotaron Estaban gastados Desde el minuto uno O sea Así que Así que Así que Va a ser un buen evento Va a ser gracioso Hoy corear Y simplemente por reírnos Que para estar Yo he estado el año pasado Me lo pasé genial Y Este año voy a estar yo Este año vas a estar tú ¿Es tu primer evento De lucha libre? Es mi primer evento Es tu primerito día Es mi primerito día Que por cierto ¿Cuánto cuestan las camisetas Y todo esto? ¿Tienes algún dato? 20 20 o más Está bien Está bien Para ser la WWD Está bien Sí Y habrá puesto Y sí Hay puesto de Merchan Bien Algo caerá Algo caerá Algo debe de caer Así que Poca cosa más Muchísimas gracias a todos Nos vemos En otros eventos Venga Hasta otra Chao